Han llegado la semana pasada a un febrero y ya nos hemos engañado y nos han hecho revivos estupendos para mí, ¿eh? Ya tengo de ellos, Víctor y Irma, que son muy buenos, que son estupendos. Y antes se me ha olvidado citar a Enrique Belleceros, que es un loco como yo, que está por aquí. Ahí, Enrique, que sin él esto no se habría que organizar, por eso es lo que pasa. Bueno, estupenda hacerse en Fusura Man, no sé si la habéis visto, si no ha visto la deberíais ver. Ya he visto la que más tiempo ha permanecido en Martel este año pasado y se ha visto en Vido de Man, en Duvelé, en Burra, en Nueva Ciudad. Y ahora ha soltado la película, ahora es la votación. Y hemos llamado a Sixto Rodríguez para que viniese, pero no, no, está de gira el hombre y no, así que bueno, pues está Enrique Costa aquí de abadón. Y le vamos a dar un no sé qué, pero algo que le vamos a dar.